Esto está bueno pa' bailar No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Es lo que quiero yo hacer Es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos Si es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Sé que tú me miras a los ojos Sé que yo siempre quiero más Ay milonga de amor Hay temblor de moda Ay milonga de amor Hay temblor de moda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!